Que viva la tierra del encanto Esta canción que vamos a cantar Es de una película que nosotros grabamos Y yo sé que ustedes saben cual es Que es la película I like you like that Y la canción Es la canción que cantamos Que es el tema de la película Y yo creo que todas Todas las niñas aquí Todas las muchachas que están aquí Yo sé que ustedes Necesitan un poco de tenura No, ¿verdad? Bueno, esta canción que vamos a cantar ahora Yo creo que ya la saben Y si saben cantarlo en inglés Cántalo con nosotros, por favor Try a little Tentina Oh, shit, baby, we can't But when she gets weary ¡Gracias! 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 ¡Gracias!